Me mire a mí porque si me mire a mí se va y tan enferma como vino. Yo no la puedo curar, pero Jesús sí. Levante su cabeza, cierre sus ojos y déjale mirar al predicador. Mírelo al Señor, Él es el médico. Dile, hoy yo me voy sano a mi casa. Recibe. No fuerte. Ahora. Listo. Al que cree, todo le es posible. Parece allá de la sangre. Curá. Gloria a Dios. ¿Qué tiene usted? Triglicerio. Triglicerio. Que le limpien toda la grasa de las arterias. Levante sus manos al cielo. Los dolores de su cabeza vienen por eso, por la grasa de las arterias. Levante su cabeza, cierre sus ojos, dile, Señor, ten misericordia de mí. Recibe, recibe, ya, ahora, en el nombre de Jesús. Ahí va. ¿Quién más está en el nombre de Jesús? Nada, nada, nada. Cierra sus ojos. En el nombre de Jesús. La unción va a bajar sus rodillas. Sana sus rodillas, papá. Sánala, sánala, sánala. En el nombre de Jesús. De Jesús. De Jesús. ¿Qué tiene usted? Levante su mano al cielo. Cierra sus ojos. Y ahora es por usted, hermana, y su fe no funcione porque usted no quiere que funcione. ¿Qué tiene usted? Sí. ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? Dame tu mano al cielo. ¿Ahora sí? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Pon de mano así. Cierra tus ojos. El que cree en sana, el que no, ¿qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? ¿Le duele el hombro? Y él ponga su mano así. El poder va a entrar hasta el hombro. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, reciba ahora. Mire cómo él entra por el brazo. Y la bajona le amalobraba el hombro. Mire cómo entra el poder, mira. Mira, 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 mira. más fuerte, más fuerte, más fuerte, todo el dolor se va, se va, se va, se va, se va, se va, en el nombre de Jesús, ¿qué más? Pásame esto, dame tu mano. ¡No! ¡No! ¿Quién no es decir? ¡Yo no creí! ¡Ya! ¿Alguien más? ¿Qué tienes? ¿Las personas atrasó? ¿Ah? ¿Las personas atrasó? ¿Te va a interesar todo? ¿Quién es el maíz? ¡Uh!